Amigos, el día de hoy continuamos abordando lo que es el desarrollo de los clusters para el desarrollo socioproductivo, hoy tomando en consideración un elemento fundamental que hemos venido abordando en un video anterior, lo que es esta etapa transmodernista en la cual se incorporan las billeteras virtuales en función de los procesos socioproductivos y hay que decirlo, hay, digamos, convenios internacionales entre países, lo cual le permite, y digamos, esta época transmodernista hoy en día, estos tiempos transmodernistas permiten el desarrollo de actividades productivas entrelazando la tecnología e información. Hemos venido abordando un video anterior, la billetera virtual, centro de producción y las universidades. Vamos a decir que estos son clusters, ¿ok? Y un elemento importante son las universidades, ¿ok? Hoy representado con el corazón, siempre digo que las personas jóvenes son el verdadero valor de un país. Ya hemos visto que hay países que tienen grandes riquezas naturales, grandes yacimientos naturales que han sido explotados, pero, de alguna manera quizás, al no ser bien administrados, no se ha logrado disfrutar plenamente de esta riqueza. Entonces, la invitación, hoy más que nunca, a partir, digamos, de estas experiencias que debemos de asimilar para seguir avanzando, a asimilar de una manera positiva, hoy más que nunca tenemos que hablar de las universidades. Las universidades en función de los clusters socioproductivos. La universidad es fundamental. Es un elemento de cluster fundamental porque la universidad permite tomar antecedentes investigativos. Yo recuerdo la primera universidad en que ingresé, la Facultad de Agronomía. Allí siempre los estudiantes ya, a partir del sexto semestre, comenzaban ellos a desarrollar lo que era su trabajo especial de grado. Recuerdo que había un estudiante del sexto semestre que me comentó que él tenía implementado, su trabajo especial de grado era desarrollar un tractor, un mini tractor. Otro proyecto estaba orientado a la producción de alimentos para animales. Recuerdo también que tenían una laguna en donde a partir de esa laguna tenían un gas y ese gas permitía alimentar lo que era una cocina a gas. Bien interesante, entonces vemos como las universidades definitivamente son un elemento fundamental. ¿A través de qué? De sus antecedentes investigativos. Dan un sustento, dan un referente teórico importante. Y normalmente en el caso de esta universidad que les digo, esta facultad no solamente era teórico, lo vinculaban con la práctica. ¿Ves? Y entonces eso permite, de alguna manera, cuando se va a la comunidad, que todas esas personas puedan entonces generar un qué? Un apoyo técnico. ¿Ves? Un apoyo técnico, así de sencillo. Un apoyo técnico, ¿por qué? Porque, de alguna manera, todas esas teorías, todas esas experiencias aplicadas en el ámbito investigativo, vienen a ser un apoyo técnico fundamental, hay que decirlo. Un apoyo técnico verdaderamente relevante. Un apoyo técnico que es, digamos, la respuesta a las necesidades. Yo recuerdo en ese mismo orden de ideas, en esa facultad, cuando nos tocaba ir a la finca. Normalmente, los dueños de la finca llamaban a los estudiantes ingenieros, les decían ingenieros. ¿Por qué? Porque los dueños de la finca confiaban plenamente en la asesoría que ya los pasantes llegaban a otorgarles. Inclusivo, recuerdo que era una relación muy bonita lo que era la universidad con el núcleo productivo de la finca, porque inclusive los dueños de la finca eran verdaderamente agradecidos con todos los pasantes. De alguna manera, los pasantes inclusive se incorporaban en los procesos productivos. Por ejemplo, una finca de naranjas, 10 hectáreas de producción de naranjas, entonces de mandarina, de maíz, lograban distribuir la finca en diversos sectores donde se dedicaban a producir diversos rubros. Entonces, el apoyo técnico venía no solamente por la asesoría técnica y el conocimiento, sino que también, digamos, los estudiantes, los participantes de la universidad se integraban como tal al proceso productivo. Ahora bien, desarrollo de nuevas investigaciones. Es un elemento fundamental cuando, de alguna manera, el estudiante va a la realidad y se encuentra los problemas concretos del productor. Yo recuerdo que muchos productores planteaban situaciones vinculadas con las plantas, los hongos y las diferentes enfermedades que tenían las plantas. Entonces, es el momento clave, a partir de ese problema, se presenta la oportunidad clave para desarrollar nuevas investigaciones. Ahora bien, eso no llega allí. Hoy, quiero decirles que tenemos, en esta época transmodernista, ya sistemas integrados a nivel global, que en los cuales podemos, a través de los cuales podemos utilizar ciertas herramientas tecnológicas para el apoyo económico y financiero de una unidad productiva. Hoy, quiero hablar de una billetera que ven en pantalla, de alguna manera, nos permite manejar ciertas finanzas. Nos permite, inclusive, desarrollar actividades productivas, vincularlas a través de este panel de control, integrar esas actividades productivas con este panel de control y, de esa manera, bueno, poder tomar decisiones a la hora de invertir. Muchas empresas y muchas unidades productivas locales pudieran, de alguna manera, así como existen billetera, así como existen billeteras virtuales locales, nacionales, pudieran integrar este tipo de experiencias. Hoy, yo mostrándoles la experiencia de los rublos, como las personas, por ejemplo, manejando este tipo de billeteras, pueden, utilizando el dinero electrónico, adquirir elementos productivos, elementos para la productividad de su organización, de su núcleo productivo, en el caso de que sean semillas, en el caso de que sean herramientas, implementos, ¿ok? Inclusive, él les permite tener tarjetas, hacer un núcleo, ¿ok? Transferencias, ¿ok? Transferencias, en este caso, withdraw, ¿qué significa un withdraw? Withdraw significa que, de alguna manera, podemos seleccionar una unidad, por ejemplo, y decirle, bueno, mira, yo quiero pagarle a una persona, ¿verdad? Lo que quiero pagarle, tú puedes transferir 10 rublos, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, aquí te señala la opción send, que significa enviar 10 rublos. Y el impuesto, es lo que ellos llaman aquí fee, que usted está viendo en pantalla, esto fee significa impuesto, es del 0.95% de los 10 euros, ¿ok? Quizás, algo así como 0.99, ¿ok? 0.99 euros, puede ser algo así. O 0.95 euros, pongan ustedes. Entonces, el sistema que se va a usar, el cerrulo es FIRE, ¿ok? Tenemos FIRE, tenemos Kiwi, tenemos, bueno, sí, en este caso, de FIRE a FIRE, ¿ok? Se va a utilizar FIRE, tenemos Bitcoin, tenemos Dash, tenemos Ethereum, tenemos Litecoin, tenemos Yandex Money, tenemos los bancos rusos, la Visa, Cercar, la Maestro Ciro, la Mir, y tenemos los bancos internacionales, que es Mastercard y ENT. Entonces, todos estos bancos, de alguna manera, dominan el sistema financiero global y marcan, pues, lo que es la, digamos, el eje sobre el cual giran la mayoría de las transacciones. Aquí, nos dice que, normalmente, podemos colocar, de alguna manera, la cuenta a la cual le vamos a enviar los rublos, ¿ok? En este caso, estamos trabajando con rublos, y en este caso, colocaríamos aquí la cuenta a la cual se le van a enviar los rublos. Esto, en esta época transmodernista, en el caso de que sean 10, nos va a, vamos a transferir 9.9 rublos, aquí está, un comentario, pago, ¿ok? Pero puede ser, por ejemplo, 5 rublos, ese es el 5, ¿ok? Y entonces, se transferirían, se transferirían, después del, digamos, del impuesto, le llegaría a la persona 4.95 rublos, en el caso de ser un rublo. Inmediatamente, le llegaría a la persona 0.99 rublos, ¿ok? Eso es, una transferencia de dinero, desde una billetera virtual, utilizando la moneda rublo. ¿Por qué? Porque en Rusia, ¿por qué hablamos del ejemplo de los rublos? Porque en Rusia, muchas personas, Rusia y el mundo, porque la tecnología proviene de Rusia. La mayoría de las personas se conectan, hacen, realizan microactividades, y de esa manera, microactividades productivas, y de esa forma, de esa manera, logran generar ciertos ingresos adicionales para ellos, ¿ok? O para sus comunidades, cuando trabajan de manera mancomunada, en este caso, para sus comunidades. Hoy, yo les traigo este ejemplo, ¿ok? Un ejemplo transmodernista, de integración de los clusters con los sistemas de pago y transferencia de billeteras virtuales internacionales, en función del desarrollo local. De alguna manera, la idea es, incrementar desde las comunidades, el desarrollo productivo, pero también tener las bases financieras para, en el caso de que se necesite realizar algún pago, por ejemplo, para adquirir implementos, pequeños implementos para la unidad productiva, ya conozcan que existe la posibilidad real de realizar visas actividades. Bien, de antemano, recuerden, este fue, hoy, ya para concluir, lo que es la continuidad de lo que son los procesos socioproductivos en el marco de la transmodernidad. Hoy, específicamente, hablamos del cluster para desarrollo socioproductivo, específicamente orientado hacia las universidades. Recuerden, estoy para apoyarlos cada día, desde mi correo electrónico, conocimiento2, arroba hotmail.com. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos.